Bueno, buenos días. Bienvenidos a este espacio gastronómico dentro del pequeño Mercasetas que se está realizando este fin de semana en Soria. Vamos a hacer tres pequeñas recetas, tres elaboraciones súper sencillas que en casa todos podemos realizar con nuestro gran producto, con la micología. Vamos a tratar tres tipos de recetas, que a lo mejor dos son las más comunes y otras también es muy común pero a lo mejor nos da mucho miedo el de trabajarlo en casa por el desconocimiento, ante todo. Uno de ellos, como podéis ver ya aquí en la mesa, tenemos lo que es el goletus, creo que el gran rey de nuestras cocinas, domésticas, otro que es el níscalo, que ya no está empezando a salir el pequeñito, el bueno, y otro que tenemos es el trompeto de los muertos. Veremos tres distintas recetas y sus tres elaboraciones totalmente distintas. Vamos a empezar por el primero, porque es el más conocido, nuestro gran goletus. En este caso vamos a diferenciar en las recetas el uso del tallo al uso de la cabeza. Entonces ahí vamos a realizar unas elaboraciones y con la cabeza vamos a realizar otra. En este primer caso vamos a utilizar el tallo, porque es la parte más carnosa, no tiene tanto sabor como la cabeza, pero sí que nos aguanta más una cocción un poquito más prolongada. Es más carnoso, una textura más rígida, también tiene bastante sabor, entonces para esta elaboración nos va a ir muy bien. Podríamos hacerlo con el lomo entero, tanto tronco como cabeza, pero en este caso prefiero utilizar lo que es el tronco. Vamos a conjugar con dos ingredientes que la verdad es que le combinan muy bien al hongo, a muchas setas, pero sobre todo al hongo. Una es el huevo y otra es la patata. La patata utilizamos como base. Aquí ya tenemos simplemente, lo que hemos hecho ha sido calentar un aceite y confitarlo. Un aceite a unos 100 grados más o menos, introducimos la patata cortada en cuadraditos. ¿Para qué? Para que la patata no se nos rompa. Se nos vaya cocinando poco a poco, pero no se nos rompa. Se nos quede totalmente el taquito entero, para luego a la hora de presentación que dé con mejor presencia. El huevo lo que hemos hecho así es sustituir simplemente la cáscara por un papel fino, al cual luego lo hemos introducido un poquito de sal dentro del huevo, el papel untado con aceite, el huevo, la sal, cerramos y hacemos este saquito. En el cual luego lo coceremos durante 4 minutos y medio en agua hirviendo. ¿Vale? Y tendremos esta hoja. Luego ya totalmente cocido. Lo que hacemos es una cocción más regular del huevo, que la clara esté totalmente cuajada, coagulada y la yema todavía esté líquida. Para a la hora de comer las yemas en los fundes y en los mezclos con el resto de ingredientes. Pues simplemente lo que vamos a hacer es, el hongo ya lo tenemos limpio, importante a la hora de limpiar el hongo. No meterlo en excesivo agua, me refiero a no tenerlo mucho tiempo dentro de un grifo o dentro de un recipiente lleno de agua. El boletus es poco poroso, entonces la tierra, la suciedad siempre está por fuera. Simplemente con un pequeño paño húmedo, un cepillito o una puntillita, rascamos ligeramente toda tierra exterior que tiene y con eso nos bastaría. En cambio, el níscalo, veremos luego otro tipo de limpieza porque es algo más complicado. Esto sí, perfectamente. Es más, es un síntoma de que el hongo es más maduro y ese más maduro tiene mayor sabor. Hay gente que no le gusta el verde, pues simplemente con el cuchillo se le puede retirar. Se le retira, inclusive, vamos a abrirlo para poderlo ver perfectamente. Esta esponja se le puede quitar perfectamente, inclusive con el propio dedo de la mano, se le puede retirar y consumir. Esto se puede consumir perfectamente. Tiene más sabor, lo único que le ha visto también no obstruzidad, queda más feo. Pero tiene igual de sabor. Como os he dicho, el hongo es más maduro, entonces tiene esa esponja verde que es más fea. Porque como os he dicho, el hongo simplemente con darle con un pañito húmedo, un cepillito, una pequeña puntillita, un cuchillo, raspar un poco lo que es el tronco, superficialmente lo tendríamos perfectamente limpio. No haría falta humedecerlo excesivamente. Importante, siempre limpiarlo cuando vamos a utilizarlo. Si lo cogemos y no lo vamos a utilizar dentro de 3-4 días, es mejor mantenerlo con su propia tierra. Aísla un poco de que se deshidrate el propio hongo. Bueno, simplemente el hongo, el boletus, lo troceamos. Aquí tenemos una sarténcita al fuego. Lo que vamos a hacer es, la patata, como os he dicho, la hemos cocinado a baja temperatura en el propio aceite para que se vaya ablandando por dentro y se vaya cocinando. La tenemos ya totalmente confitada y entera. Es importante porque si no se nos, si le tenemos aceite muy fuerte, se nos entera demasiado y se nos empieza a romper la patata. Entonces, lo que vamos a hacer es, despacito, ya en un aceite caliente, la vamos a calentar, la vamos a regenerar. Su propio aceite que hemos confitado. Pues depende del tamaño de la patata. Y depende de mucho el tipo de patata que sea. Las patatas, una de las horas, tal vez menos que una patata vieja. Y más o menos, hombre, haces un taquito mediano como puede ser este. Este taquito y esto, nada, en 15-20 minutos lo tenemos. Lógicamente, si tenemos aceite más flojo, lo tendremos más tiempo. Si tenemos más fuerte, en cuanto tengamos las patatas con aceite y empiece a echar esas burrujillas, que empiece como a cocer, ahí ya bajamos el fuego. Lo mantenemos a esa temperatura. ¿Vale? Pues en 15-20 minutos yo lo tenemos. ¿El huevo se vuelve a freír otra vez? Bueno, lo que hacemos ahora simplemente en el fuego es que la patata se nos caliente, se nos regenere y que se nos vaya dorando ligeramente por fuera. Para que nos quede un poco la textura crujiente de esa patata frita. Calentar la patata. Este aceite lo podemos aromatizar. Que podamos añadir un diente de ajo, que podamos añadir unas hierbas, un tomillo, un laurel, un orégano, cualquier cosa que siempre y cuando vaya acorde con el propio plato. Vamos dejando que se vaya dorando un poquito la patata. Importante, no hemos añadido nada de sal. La sal se añadimos al final. Para que la patata no se nos rompe y no se nos quede demasiado seca. Por dentro se nos queda la patata muy cremosa, muy blandita, muy tierna y por fuera ligeramente crujiente. No va a ser un crujiente de patata frita, pero sí una textura bastante agradable. Requeñamos un poquito el exceso de aceite. Lo que vamos a hacer es el hongo. Lo añadimos y bajamos un poquito el fuego. El hongo no necesita un exceso de cocción, de temperatura, sino simplemente que vaya haciéndose poco a poco. El hongo, lógicamente, todas las setas, el 95% de su composición es agua. Si le damos mucha temperatura a cocciones muy largas, lo que estamos haciendo es que el agua evapore, deshidratar la seta. Entonces nos está yendo todo el sabor y todos los aromas. Esto es lo que no queremos. Importante también, no trabajar con exceso de aceite. Si añadimos mucho aceite en la sartén a la hora de saltear las setas, lo que va a hacer las setas es absorber toda esa grasa. Y van a ser setas muy pesadas. Entonces, por eso hemos retirado todo el exceso de aceite. Simplemente con la pequeña etapa que nos ha quedado de aceite en la sartén, es suficiente. Después de ir a emplatar, añadimos la pizca de sal, tanto al hongo como a la patata. Con el ayudo de un pequeño molde, lo que vamos a hacer es colocar una base de patata del tallo de boletus. Nos ayudamos y aplastamos un poquito para que coja la forma, se nos moldee perfectamente. Y seguimos con el huevo. El huevo, recordad, lo que hemos hecho ha sido un papel film, extendido con ayuda de una taza, si no tenemos mucha práctica, untado ligeramente con un poquito de aceite, cascamos el huevo, añadimos un poquito de sal y cerramos. En forma de un paquetillo, una lazada, agua hirviendo, cuatro minutos y medio. Sacamos inmediatamente, si lo vamos a utilizar inmediatamente, abrimos y ya está. Si no, si lo queremos dejar preparado para otro momento, lo que tenemos que hacer es enfriarlo, porque con el calor el huevo se sigue cuajando y las yemas ya no perderían esa textura líquida. Abrimos la lazada. Importante lo del aceite, porque si no, el huevo se nos pegaría en el papel film y no podríamos sacarlo. Retiramos. Y vamos a terminar con unos pequeños... Unas perlitas de aceite de oliva para darles ese sabor de aceite crudo. Vamos por el lateral para que, cuando evitemos el molde, deslice por los lados. Y tenemos unos pequeños germinados, brotes de col morada y remoracha, que nos va a dar ese toque fresco de huerta. Y aquí tenemos nuestro primer plato de patatas, boletus y huevo film. Podríamos decir que podría ser un pequeño revuelto llevado a un plato más elegante. Pero controlando siempre la cocción, tanto de la patata, como del boletus, como del huevo. Tenemos tres ingredientes principales, cocidos por separado, que luego uniremos y esa conjunción de sabores es muy acorde. El sabores es muy acorde y es muy acorde. Peña cualquiera, que todos los libros, protección y suerte. También se trata de un pequeño revuelo. ¡Alargamos!